Hola, mi nombre es Elsa Paulino Camacho y mi primer video se va a llamar cuando tu mamá te deja sola en la casa. Y comencemos. ¿Sí mamá? Ah, ¿vas a ir a la tienda? Ah, sí, tú no te preocupes. Tú ve. ¿De qué te preocupas? ¿Pero vas a ir acá o en la esquina? Ah, a la esquina. Ah, sí, no, yo te trapeo, yo barro, perdón, yo trapeo. Ah, sí, sí, no te preocupes. Ah, yo confía en mí. Shhh, ¿yo qué te puedo hacer? ¿Yo qué le puedo hacer a la casa? Ja, ja, no, 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 sí, adiós. Es un tiradero que haya explotado la casa, ¿eh? Así que quiero ver bien barrido y bien trapeadito, bien limpecito, porque si no, con esa misma copa te voy a dar. ¿Ve? Bueno, ahí nos vemos, sí. Adiós. Pero voy a poner mi música. Esto no debe de faltar nunca. The Bluetooth device is really to help. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, luego. ¿En un momento? Music. Music. ¿Por qué? Que me repare, que me quede de nuevo Uno, uno de los dos es que uno bebe, va a mi cabo Uno, dos de los dos es que me interesa ya Uno, dos de los que me interesa así Uno, venga para la guardia, porque Ella es un gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella es un gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina Ella es un gasolina No se mira No se quede en un país de artesina Yo se quede en un país de artesina ¿Ya llegaste? No me hubiera dicho Mija, ya llegué Bueno, esto ha sido todo lo que he grabado Todo mi video Si les gustó denle like Y suscríbanse y comenten Si quieren que haga otro video Ustedes díganme y yo los hago Comenten por favor Adiós